Colombia, México, Brasil y Perú será este viernes, es decir, mañana 11 de octubre a las 19 horas en la Plaza San Roque. Y para tener detalles de este evento, que obviamente va a dejar también a Coronel Oviedo en una posición bastante interesante a nivel internacional, estamos en línea con Nélida Cardoso, ella es una de las organizadoras de este importante evento. ¿Cómo estás Nélida? Gracias por atendernos, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio y estamos a full con todas las actividades, así como estabas mencionando ya este fin de semana. ¿Cómo fue que vino a parar este evento a Coronel Oviedo, Nélida? Esta actividad está en conjunto, junto con la Escuela de Artes, la Escuela Municipal de Danzas y el elenco Paraguay-Mareté. Queremos hacer una unión, ¿verdad?, entre familias obetenses y ya también con nuestras delegaciones extranjeras. Entiendo, cuatro delegaciones de distintas partes de Sudamérica. Así mismo, tenemos cuatro países, Colombia, México, Perú, Brasil y por supuesto Paraguay. ¿En qué va a consistir este festival del folclore latinoamericano? Evidentemente en danza, pero ¿cuál va a ser el programa que se va a desarrollar, Nélida? Claro, y mañana a partir de las 19 horas tenemos el festival, ¿verdad?, que incluye música y danza, pero tenemos también el recibimiento de estas delegaciones a partir de las 12 en la Casa de la Cultura. Posterior a eso, tenemos un taller libre y gratuito en la Casa de la Cultura, donde vamos a estar presenciando, ¿verdad?, los diferentes bailes de estas delegaciones extranjeras. Esta actividad es totalmente libre para cualquier bailarín que quiera participar, no solamente para los chicos de la Casa de la Cultura, así que es una invitación abierta. Ah, mira, ¿y esto a partir de qué hora? A partir de las 15 horas. Ajá. Es decir, el festival en sí se dará oficialmente a partir de las 19 horas, pero va a haber ya actividades previas. Hay una actividad previa, sí, mismo, la actividad previa que consiste en el taller a las 15, posterior a eso ya pasamos a la Plaza San Roque con la Peña Artística, que sería el festival. ¿Y esto en la Plaza San Roque se va a desarrollar en la plataforma lisa que tiene ahí o va a haber algún escenario? Estamos, tenemos el apoyo de la Municipalidad, de la Gobernación y de la UNCA para poder montar nuestro espacio ahí en la plaza. Nemia, buen día, te saluda, Nélida, perdón, buen día, te saluda, Néstor Castillo. Esta actividad, si bien nos decís un festival, ¿va a ser única y exclusivamente sobre danza, bailes, o también incluirá otro tipo de expresiones artísticas? Danza y música. Todas las academias de danza de la ciudad y las academias de música están invitadas, y agradezco también de Pato que nos dijeron sí y van a estar presenciando también este festival y apoyándolas. ¿Habrá delegaciones provenientes desde estos países o son los artistas quienes van a llevar a escenario esas expresiones culturales? No, delegaciones de cuatro países con veinte artistas. Ah, ¿esto es de acceso libre para la gente, los interesados? Sí, de acceso libre, totalmente gratuito. Bueno, Nélida, ¿esto supongo que también se marca dentro de las actividades de la temporada cultural obetense? Claro, así mismo, está en el marco de la temporada cultural. Agradezco de paso a los compañeros de la Municipalidad de Comunicaciones que también ya están difundiendo los flyers y las invitaciones para lo que sería este gran evento. ¿Y quiénes conforma el equipo de Coronel Oviedo que va a hacer la presentación? Bueno, los artistas principales de Coronel Oviedo es el elenco municipal de danza y también el elenco Paraguay Morete que apoya esta actividad. Junto con la Escuela de Arte que está en la parte musical, entonces como es un encuentro de música y danza son esos tres representantes. Cuando decís Escuela de Arte te referís a la Escuela de Artes de la UNCA? Sí, sí, así mismo. Ok. Bueno, ¿y quiénes están como responsables de esta organización? Estamos trabajando co-a-codo con la profesora Beatriz, con la profesora Sara y... Sara Domínguez. Ah, sí mismo, Sara Domínguez. Beatriz Brites. Beatriz Brites y Sara Domínguez. ¿Este elenco lo incluyen niños, adolescentes, adultos, son artistas de todas las edades, Nélida? A partir de siete años. A partir de siete años tenemos el elenco infantil que ya estuvimos participando también en el cine pasado en la Noche Retense, en la Serenata y en el Yayotopata. Tenemos artistas desde infantil hasta juvenil, a partir de siete años y a veinte años aproximadamente. Esto cuenta con el respaldo de varias instituciones, por lo que nos vas diciendo, además de la UNCA, este espacio público municipal, respalda el municipio, el propio gobernador nos hablaba del respaldo que se está brindando. ¿Quiénes más hacen parte, Nélida? Y tenemos el apoyo de la UNCA, de la municipalidad y de la gobernación. Junto con eso, las entidades que son organizativas, la Escuela Municipal de Danza, la Escuela Superior de Arte y la UNCA y el elenco Paraguay-Mareté. Este sería nuestro esquema. Bueno, Nélida, te agradecemos por tu tiempo y deseamos éxito a la organización y a este evento internacional que se va a desarrollar en Coronel Oviedo. Muchísimas gracias y le invitamos a toda la ciudadanía. Les aconsejamos que lleven sus sillas, sus mates, sus tereré, lo que quieran para poder pasar bien en este encuentro grato que va a ser con excelentes invitados, ¿verdad? Y les esperamos. Nélida, por último, se me ocurre nomás esta pregunta para ver un poco la magnitud de este evento. ¿En alguna otra ocasión Coronel Oviedo ya fue sede de un festival internacional del folclore? Esta es su primera edición con estos organizadores. Bueno, así que mucho éxito. Muchas gracias por el espacio. Nélida Cardoso.